En el marco del Convenio Puebla-Capital Universitaria, la Coordinación General de Transparencia llevará a cabo el ciclo de conferencias y cátedra universitaria, transparencia y rendición de cuentas, en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y distintas instituciones. Bajo esquemas de rigor académico, hemos analizado pormenorizadamente el programa que compone este ciclo de conferencias. Como lo refiere el arquitecta, para el caso de nuestra institución, la característica fue de un ciclo de conferencias que requiere de un porcentaje de asistencia. Los ponentes son gente capacitada en cada una de las temáticas que se abordarán y lo estamos proponiendo y lo planteamos para el caso de la UAP, va a ser todos los lunes a partir del 3 de septiembre hasta el 3 de diciembre del año en curso. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.